El fin de semana atendimos accidentes de tránsito que fueron 12, se incrementó bastante esta situación en cuanto a accidentalidad en la ciudad de Cartago, pues eso atendido por el cuerpo de bomberos voluntarios, 13 personas lesionadas, personas que revistieron laceraciones, abrasiones y fueron conducidas a los centros asistenciales de la ciudad de Cartago. También los escapes de gas, ya son muy frecuentes en la ciudad, derrames de combustible, esto es algo que se vuelve muy peligroso y la gente de pronto no ha tomado conciencia en ese sentido. Siempre que hay un derrame de combustible hay que cerrar una vía, pero la gente se pasa por los lados y a veces hay personas que se han caído por esta misma situación. Entonces nosotros hacemos labores de prevención, ponemos conos, ponemos muchas señalizaciones y la gente de pronto hace caso omiso a esto y entonces se producen esas caídas para estas personas que vienen conduciendo la gran mayoría motos. Bueno, 12 accidentes solo atendidos por el cuerpo de bomberos, sin contar lo que hayan atendido ambulancias y otras entidades encargadas en estos sucesos, es una cifra bastante considerable durante el fin de semana. Claro, porque estamos hablando de un promedio de unos 25 accidentes de tránsito, yo creo que hasta más. Entonces, es una cifra muy alta para un fin de semana, un fin de semana con puente, lógicamente, pero de todas maneras hay que tomar conciencia al respecto y sabemos que los que se ven inmersos en esta clase de accidentes, la gran mayoría son las motos. De todas maneras, pues pedirle a la ciudadanía mucha prudencia al conducir estos vehículos, respetar las señales de tránsito, los límites de velocidad permitidos en la ciudad y lo más importante, no conducir en estado de embriaguez. Total, y así como se hace ese llamado a la ciudadanía, a los motociclistas y a los conductores y a los peatones para que tengan precaución con las normas de tránsito, pues creo que también vale la pena aprovechar y hacer un llamado a la Secretaría de Movilidad y Transporte con el tema de la semiforización, porque hay muchos semáforos en la ciudad que siguen sin funcionar y pues obviamente generan este tipo de incidentes. Bueno, sí, aunque ya hemos visto que algunos semáforos ya se han restablecido nuevamente, muy importante el semáforo que pusieron en la, donde está la galería ahora en la 20, importantísimo, porque por ahí también se presentaban muchos accidentes de tránsito, eso ha mermado un poco esta situación y los conductores de vehículos están muy atentos al conducir y para evitar accidentes de tránsito.